Yo no sabía que no sabía que no sabía Yo no sabía que no sabía que no sabía ¡Gracias! 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 Yo digo algo, y esto dice es santo ¿Y por qué le dicen? ¿Y por qué le llaman? y porque le dicen, y porque la llaman, y en los cielos le dicen, y en la tierra le llaman, y tú la dicen, y tú le llamas, y tú le llamas, y tú le llamas, y tú le llamas, ¡Gracias! 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 Cuidado ¡Santo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajá la música! Baja la música un poquito. Ador, 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 ador. ¡Agua, agua! Gracias, Señor. ¡Listo, Quente! ¡No hay otro one! Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de tu palabra de Dios. Suelta, la varón, suelta. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Dame una silla, varón. Dame una silla. Una silla. Fájame esa silla libre. Ponte dos pies. Ponte de pie. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ponte de pie. En el nombre de Jesús. Siéntala ahí. En el nombre de Jesús. Esa muchacha está libre ya. En el nombre de Jesús. Dale agua a ella, que está libre, varón. Dale agua, dale un poquito de agua. Está libre ella. Dale un poquito de agua para que se haga fresque. Agárrala. Dale un poquito de agua para que se haga fresque, que está libre. Cuidado. De nada. De nada. Paro, paro. Hay mucha gente que ha frigido. Sí, es una silla libre. Sí, es una silla. Sí, es una silla libre. Mira. Sí, es una silla libre. Él está libre. Ponte de abajo, pasor. Míralo abajo. Escúchame bien. Dale. Toma, toma. Escúchame bien. Déjame esa silla ahí. Pónmela allá atrás. Toma. Escúchame bien, escúchame bien Te debilito, tranquila en el nombre de Jesús Te debilito, tranquila Se lo agita y en la llena de la regalo No le está ahí, no está, está llenado Y tú eres, te llena el mando Tú, no es Juan, que le doy los hijos En la regalo de la regalo Bendito Cristo, nos vamos abierto